Yo repita conmigo, voy a empezar a vivir una vida en el Espíritu, ¿no? Entonces, eso significa que de hoy en adelante, mi vida en el Espíritu va a ser mi estilo de vida. Parece un, ¿cómo se llama? Un trabalenguas, ¿no? Parece un trabalenguas, pero es lo importante. Entonces, repita conmigo, desde hoy empiezo un nuevo estilo de vida que es la vida en el Espíritu. Amén, bendita sea el Señor. Si ustedes estuvieron seis semanas, siete semanas, ocho semanas, estuvieron con hermosos temas, ¿verdad? El amor de Dios, una buena noticia para ti, cómo vivir y crecer en comunidad, qué es el Espíritu Santo. Han visto temas muy importantes en este seminario. Y hoy vimos un tema muy maravilloso, que son los dones del Espíritu Santo. Tal vez muchos no sabíamos. Cuando a mí me dijeron, me dijo, ¿usted sí sabe cuántos dones hay? Y como a veces no lo sabemos de memoria, entonces yo regrese, siete, son siete. A ver, dígame, entonces yo empezaba, inteligencia, don de ciencia, piedad, temor de Dios, y me quedaba ahí. Me faltan dos, me faltan dos. No, dice, no son siete. Y yo, ¿cómo que no son siete? No, dice, ¿y cuándo aumentaron? Le digo yo los dones. Dice, los dones son, como ya les dijo Rubén, cincuenta. Digo, qué bestia, de siete a cincuenta. No es mucho para aprenderse. No me sé ni los siete, peor cincuenta. No, me decía, no hay cuenta. Entonces ahí entendí yo que los dones son muchísimos que Dios nos da como regalo, como ya lo dijo en la predicación anterior. Entonces esta vida en el Espíritu depende del Espíritu Santo. Y nosotros en esta nueva vida en el Espíritu vamos a aprender a amar a tres personas maravillosas. El Padre, siempre estamos diciendo Diosito, ¿no es cierto? Diosito, que me vaya bien en el trabajo. Diosito, que pueda tener más dinero. Diosito, que tenga salud. Diosito, ¿verdad? Diosito, ¿quién es? El Padre. Le pedimos a Papá Dios que nos cuide, que nos dé salud, que nos dé trabajo. A Papá Dios. Y luego está el Hijo. Entonces a Jesucristo como persona, el Hijo. Pero ahora vamos a tener esa aventura maravillosa con la tercera persona que es el Espíritu Santo. Por eso esta vida es en el Espíritu Santo, sin dejar de lado ni al Padre ni al Hijo. Porque es un solo Dios, tres personas diferentes. Un solo Dios. Pero vamos a iniciar a conocerle a Él, a amarle a Él y a servirle al Espíritu Santo de Dios. La Palabra de Dios nos va a decir que el Espíritu, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí. Esto está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, verso 49. Entonces dice nuestro Señor, Jesús va a decir, estaba ahí en una asamblea predicando a nuestro Señor y Él va a decir, yo he venido a traer fuego a la tierra, fuego. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Ese fuego es del Espíritu Santo. Porque nuestro Señor Jesús sabía que nosotros no podemos hacer nada sin la presencia del Espíritu Santo. Así es que ahora vamos a hacer una dinámica. Dice que el Espíritu Santo es como el agua para la tierra. Así es el Espíritu Santo para nuestro espíritu. ¿Qué hace el agua en la tierra? ¿Qué hace el agua en la tierra? Exacto. O sea, un lugar donde no hay agua, ¿qué es? Exacto. Pero un lugar donde hay agua, ¿cómo es? Es lleno de vida. Ve que bonita esa comparación. Así como el agua es para la tierra, vida, así el Espíritu Santo es para mi vida, vida. Y vamos a hacer un ejercicio. Póngase de pie. Antes de que se me vayan durmiendo. Dice, no verás, yo soy maestra de bailoterapia. Yo tengo mis sesiones de bailoterapia lunes, miércoles y viernes. Y al que está dormido voy a parar la predicación y le voy a poner a bailar aquí conmigo. ¿Ya? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Bueno. Si el aire es para los pulmones, vida, el Espíritu también. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a respirar profundo y voy a contener la respiración. Mírenme, mírenme. Yo respiro profundo, ¿no? Y voy a sostener la respiración. Todos vamos a sostener la respiración. Y yo voy a contar, yo, ustedes sostienen la respiración. Entonces voy a empezar. Uno, dos, tres. Y usted cuando ya no avanza, suelta. ¿Ya? Suelta. No, no es, no, no. Tampoco quiero que le dé un shock por falta de oxígeno. Pero cuando ya no avanza, suelta. Yo sigo contando. Suelta y se sienta. Suelta y se sienta. Y vamos a ver hasta cuál es la persona que más resiste sostener la respiración. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar. A la cuenta de tres, tomamos nuestra bocanada de aire. Una, dos, tres. Respire. Sostenga. Y empiezo a contar. Uno, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No les dejan reír. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veinticinco. 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 Un aplauso para ustedes. La persona que más resistió fue veintiocho segundos del hermano. Veinticinco. La persona que menos resistió fue cinco segundos del hermano Rubén. Veinticinco. 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 que clamar, apenas nos despertamos y apenas se despierte, no esté pensando a ver qué voy a desayunar, si no había azúcar, no había pan, te quiero ver la leche, no lavé la ropa, no, su primer pensamiento cuando usted abre los ojitos es, buenos días Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, no puedo estar sin ti, así como el aire lo necesito, así te necesito Espíritu Santo, entonces viene adelante usted, apenas abra los ojitos, ven Espíritu Santo, porque es el Espíritu lo que le da vida a usted, así como el aire, solo puede estar 25 segundos sin aire, aguanta 25, no aguanta más, y ahí ya le da un shock por falta de oxígeno al cerebro, entonces nosotros tenemos que tener esa conciencia, así es el Espíritu para mi vida, yo tengo que pedirle, no tengo que pedirle cada semana cuando me voy a la misa, imagínese cada 8 días, respire pues cada 8 días, no podemos, tenemos que pedirle al Espíritu, ahora que ya le vamos conociendo, ahora que ya vamos entendiendo, ahora que ya sabemos que Jesús clamó, clamó todo lo que hizo Jesús, el plan perfecto de salvación en el cielo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue que nuestro Señor Jesús venga a la tierra, se encarne en lo más humilde, en lo más sencillo, en lo más pobre, fue a nacer en un pesebre, en la pobreza, fue a nacer nuestro rey, y luego creció en una familia sencilla, se hizo hombre, predicó, siempre pensando en los pobres, pero no solamente en los pobres de economía, sino en los pobres de espíritu, aquellos que no conocían a Dios, y pasó su predicación, su ministerio, su pasión dolorosa, él llega a su momento terrible de la crucifixión, de la muerte, pero también de la resurrección, ¿sabe con qué objetivo? No, solo un objetivo, uno, enviarnos el Espíritu Santo, todo eso que tuvo que pasar el Señor es para que hoy usted y yo tengamos el Espíritu Santo, y pero no lo tengamos guardado ahí, como una alabanza que cantamos en Siloé, dice, que revuelve, 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 revuelve el Espíritu de Dios, revuelvelo, revuelvelo, dentro de tu corazón, porque dice, déjalo que se mueva, porque lo has tenido ahí dormido, guardado, escondido, el Espíritu Santo repita, está en mí, el Espíritu Santo está en mí, vive en mí, mora en mí, es mi dulce huésped, amén, Él está en mí, Él está en mí, mi hermano, Él está en usted, porque ese fue el regalo de Dios que usted recibió en su bautismo, o alguno de aquí no está bautizado, para mandarle a hacer la catequesis para que reciba el Espíritu Santo, todos somos bautizados, entonces todos tenemos ese precioso regalo de Dios, que le costó sangre, agua, pasión dolorosa, humillación, pituperio, todo eso le costó a nuestro Señor, para que yo tenga el Espíritu Santo, repita, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, gracias Señor, díganlo otra vez, gracias Señor, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿por qué no vivo esos prodigios pues entonces? ¿por qué? ¿por qué vivo cabizbajo, meditabundo, triste, desconsolado? ¿por qué? Porque está dormido, el Espíritu Santo yo lo he dormido, es que a veces ni siquiera sabía que lo tenía pues, ¿ustedes sabían que tenían el Espíritu Santo? No, tal vez uno sí, tal vez otros no, he estado ahí bien escondidito dormido, así como un tesoro escondido, bien guardado, pero no, con la efusión, con el seminario de vida, con la actualización que vamos a vivir hoy, haga así, respire, eso, ¿qué va a hacer? Va a fluir, hoy el Espíritu Santo va a fluir, y desde hoy nuestra oración tiene que ser, fluye Espíritu Santo, mueve el Espíritu Santo, inundame Espíritu Santo, satúrame Espíritu Santo, porque yo te necesito, entonces esa nueva vida en el Espíritu que yo empiezo, que es como una aventura, mejor que Indiana Jones no sabe decir, si han visto Indiana Jones, ¿verdad? Mejor que la última cruzada, así, pura acción, pero una acción de amor, una acción de consuelo, una acción de esperanza, de fe, una acción donde se vayan las escamas de mis ojos, y yo pueda ver los milagros que Dios siempre ha hecho, no voy a ver los milagros que van a haber, van a haber muchos, pero yo voy a ver los milagros que Dios ya hizo por mí, pero que yo tenía unas escamas acá, que no podía ver, y que la vida en el Espíritu me va a quitar, y yo voy a ver, y voy a empezar a ser agradecida. Entonces nos vamos, a quienes tienen Biblia, al libro de Hechos, continuamos con el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 26, Nuevo Testamento, Hechos 8, sí, Hechos 8, verso 6, perdón, 26, sí, 26. Ya, voy a dar lectura, pongan atención, ya, sigan con su Biblia. Ya, va a decir la palabra de Dios en Hechos 8, verso 26, un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo, dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, no pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Amén. Bueno, nos quedamos hasta ahí. Voy a presentarles a dos personajes, ¿ya? Vamos a imaginarnos. Nos habla de Felipe. ¿Quién es Felipe? ¿Alguien sabe quién es Felipe? No, diga, si no sabe, diga no, yo no sé. Porque, ¿qué decían en la escuela? Había un lema que decían en la escuela, es mejor pasar por burro una vez que después toda la vida. Cuando yo no sé, digo, yo no sé. Y cuando yo no sé, estoy dispuesto a aprender. Y nosotros estamos aquí para aprender. Felipe es uno de los hombres que fueron escogidos por los doce apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre de buena fama, era un hombre muy entregado a Dios y era un hombre por el cual se manifestaba el Espíritu Santo. Por donde Felipe iba, había prodigios y milagros y la gente quedaba llena de gozo y de paz. Así era Felipe. Un hombre de buena fama, entregado a Dios, lleno del Espíritu Santo y este hombre a través del Espíritu Santo hacía prodigios. Milagros. Y por las ciudades que él pasaba, la gente quedaba con gozo, con alegría y con paz. Ese era Felipe. ¿Les gustaría ser Felipe? Amén, ¿verdad? Qué bonito ser Felipe. Eso hacía Felipe con el poder del Espíritu Santo. Felipe recibe, el ángel del Señor le habla. Felipe, imagínense, ¿a quién le habló un ángel? ¿A quién le habló un ángel? A María, a María Santísima. Un ángel le habla a María y ahí voy a hacer una pausa. Porque cuando vienen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Porque muchos protestan y nos vienen a decir de nuestra Santísima Virgen María. Primero nos dicen que no tuvo hijo, que tuvo más hijos, que no es virgen. La respuesta suya va a ser, ¿acaso usted es más que el ángel Gabriel? ¿Usted es más que el ángel Gabriel? ¿Usted le va a decir así a la persona? Es decir, no, pues yo no. Pero si el ángel Gabriel le dice, alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Un ángel le habla a la Virgen. ¿Usted es más que un ángel? No. Va a quedar calladito, ¿no es cierto? Se va a ir por donde vino. Usted tiene que saber la palabra de Dios para poder rebatir. Asimismo, un ángel le habla a Felipe y le dice, ándate, dice, dirígete por al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, en este momento. Y está un etíope. Ahora vamos a ver quién es el etíope. Ya sabemos quién es Felipe, ahora vamos a saber quién es el etíope. Dice la palabra de Dios que el etíope estaba en su carruaje y obviamente venía desde Etiopía a Jerusalén para rendir culto a Dios. Cuando yo di por primera vez este tema fue maravilloso porque yo me di el trabajo de averiguar, ahora es más facilito en Google, no sé, está rapidito de la respuesta. ¿Cuántos kilómetros eran de Jerusalén, de Etiopía a Jerusalén? ¿Cuántos kilómetros? Son 4111 kilómetros. Que el etíope, en su carroza, viajó hacia Jerusalén. En horas caminando, son 771 horas sin parar. Sin parar. Si va en auto, son 84 horas. Esa es la distancia que se fue el etíope a Jerusalén. Jerusalén. ¿Para qué? Para rendir culto a Dios. Porque aunque él no era judío, era además, pero él era un alto funcionario, o sea, él no era cualquiera, es como digamos aquí el presidente y, no sé, el director de la asamblea. Más o menos así, ¿no? Una persona de poder, una persona de influencia. La evangelización había llegado hasta Etiopía y el etíope conoce del Dios de Israel, conoce del Dios que hacía milagros y prodigios, que abrió el mar, que sacó a los judíos. Él conocía de ese Dios. Él no era judío. Y en su corazón, él va a adorar a Dios. Ahora, aquí está nuestra iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta parroquia? Tigüinza. Tigüinza se llama la parroquia. ¿Y la iglesia? ¿La parroquia de la Asunción? Así. Nuestra Señora de la Asunción. Ay, qué bonito, mire. Ese es el quinto misterio del Santo Rosario. La cuarta, de la Asunción, la Asunción de la Virgen María. Entonces, muy bonito el nombre de la parroquia. Y entonces, el eunuco decide ir cuatro mil kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene que usted ir para adorar a Dios? ¿Dónde vive usted? ¿A cien kilómetros? ¿A veinte kilómetros? ¿A doscientos kilómetros? ¿A cuatro mil kilómetros? ¿A dos mil kilómetros? Ni un kilómetro. Ni un kilómetro. O sea, que está usted, cerquita, para ir a adorar a Dios. Y dígame, pero no me mienta, ¿cuántas veces le ha dado pereza ir a misa? Muchas, ¿no? Muchas veces nos ha dado pereza, estando a cuatro mil kilómetros. Es que, ¿qué ves? ¿Cómo voy a ir ochenta y cuatro horas para ir a misa? De aquí a Chile, ¿verdad? ¿Cuánto me toma levantarme el domingo para irme a dar mi culto de adoración a Dios? ¿Cuánto me toma? ¿Qué? ¿Tres minutos? ¿Cinco minutos? ¿Siete minutos? ¿Cuánto me toma? Ah, diez minutos. El que vive más lejos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces de que daba en ese aletargamiento de no ir a dar el culto a mi Dios, a mi Creador? Al que me da el trabajo, al que me da la familia, al que me da la vida. ¿Por qué me he quedado ahí? Una cachetada nos da el etíope, ¿no es cierto? Está bien puesta la cachetada. Y él solamente iba a adorar a Dios. Y se volvía por las mismas. Miren qué ejemplo nos da el etíope. Pero el etíope dice más adelante que el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y pégate a su lado. Miren, primero, qué bonito esto de Felipe. Primero le abre un ángel y luego el Espíritu, el Espíritu Santo. Le dice, pégate a ese carro. Y mientras Felipe le corría, le oía hablar al profeta Isaías. Y Felipe le dice, entienden lo que estás leyendo. Y el etíope contestó, ¿cómo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Dice, fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquilan, no abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Perdón. Dicen, el etíope preguntó a Felipe, dime por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe entonces empezó a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo desde este texto de la escritura. Amén. Entonces, el etíope estaba con su, leyendo su, digamos, un papiro. Ya les dije que el etíope era una persona de poder. ¿Cuánto cuesta una biblia? Yo el otro día pasé en donde, en una librería, cuesta catorce. Catorce dólares cuesta la palabra de Dios. Y el etíope venía leyendo papiros que primero eran imposibles de tener. No había, no era para la gente común y corriente. Él lo podía tener porque era una persona de mucho poder. Y él quería saber del Dios de Israel, quería saber de ese Dios poderoso, pero no entendía. Venía leyendo y no sabía. Es como cuando nos ponemos a leer en otro idioma, ¿no? No entendemos nada. Los que ya medio hemos estudiado inglés, medio, medio entendemos. Pero si nos ponen en chino, ¿qué también dirán? ¿No es cierto? O sea, ¿qué también será un libro en chino? Así estaba el etíope, no entendía. Y por eso Felipe llega hacia él y le dice, y le pregunta el etíope, ¿de quién está hablando? Dice, tú sabes esto, ¿de quién? Entonces Felipe, recuerden que era un hombre de buena fama, con espíritu santo, que hacía prodigios. Entonces, empieza a explicarle la palabra de Dios, empieza a explicarle el evangelio, empieza a explicarle cómo ha sido el plan de salvación. ¿Y qué dice el que pasa después? Siguiendo el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe respondió, puedes ser bautizado si crees con todo tu corazón. El etíope replicó, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces hizo parar su carro, bajaron ambos al agua, y Felipe bautizó al eurruco. Apenas salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no volvió a verlo. Prosiguió, pues, su camino con el corazón lleno de gozo. ¿Amén? ¡Amén! ¡Miren qué bonito lo que pasa aquí en esta escena! O sea, es Felipe quien lleva el anuncio del evangelio, una persona que está ávida por conocimiento, ¿no? Son dos condiciones importantes, el evangelizador y el que quiere ser evangelizado. Porque no fue que Felipe llegó y le vio al etíope que estaba leyendo, y fue el Felipe que le dijo, ¿entiendes? ¿O quieres que te explique? Felipe fue al revés. El etíope estaba con corazón anhelante de entender, de saber, de aprender. El etíope tenía esa necesidad. Y Felipe llega a cubrir esa necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Se unen esas dos situaciones, y el etíope recibe a Jesús como su Señor y su Salvador. Y lo más bonito dice que Él prosiguió con su corazón lleno de gozo. El etíope ganó por partida doble, mire. Porque Él hizo todo ese viaje, hizo su adoración sin conocimiento, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando no vivimos una vida en el espíritu, nosotros vamos a misa por compromiso. Si es que íbamos, porque a mí me pasaba eso. Yo sí, yo sí iba por compromiso, porque mi mamá de la oreja me llevaba a los dos, y me iba a estar sentada ahí. A ver cuál es el más chico, más simpático del coro, así. Y el padre, ¿qué tal? Y sabía decirlo. De la oreja. Bueno, así tenemos que ser las mamás. Así me llevó mi mamacita. Y si quiere quedar durmiendo en los gombras, ahí les pongo un jarro de agua. ¡A la brisa! Nos vamos a la brisa. O sea, hay que ser así. Si no, no hubiera tenido yo formación. Hasta que llegue a mi vida. No el gusto, no. No iba por gusto. Íbamos al matrimonio, a la misa, al velorio, a la misa, y así. Así iba el etíope. Iba a adorar algo que no conocía. Pero tenía ese fuego en su corazón. Pero así somos nosotros. Vamos sin conocimiento. Sabemos que tenemos que confesarnos, pero no lo hacemos. Porque no sabemos el valor de la confesión. Sabemos que todos los domingos a misa, pero sin faltar, sin faltar. Pero no lo hacemos. Porque no arde nuestro corazón de amor por Dios. Entonces, nosotros somos un poco etíopes. Hasta que empezamos a vivir una vida en el Espíritu. Y como esta vida en el Espíritu no es cuestión de un suceso, si pasa con un suceso, empieza con un suceso, pero tiene que seguir con un proceso. Un proceso. Así como el proceso de la vida, ¿no es cierto? Que nos enseñan desde que estamos en la escuela. ¿Cuál es el proceso de la vida? Nace, crece, desarrolla, reproduce y muere. Es el ciclo de la vida. Asimismo, tenemos que entrar en un ciclo en nuestra vida en el Espíritu. De igual manera, ahora nosotros estamos naciendo a la vida en el Espíritu. Luego tenemos que crecer. Luego tenemos que desarrollarnos. Luego tenemos que reproducir. ¿Y cómo vamos a reproducir? ¿Cómo vamos a reproducir entonces aquí en la vida en el Espíritu? Igualito, ¿qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Evangelizó. Y el etíope que fue el evangelizado quedó lleno de paz en su corazón. Entonces, ese ciclo de vida es el que nosotros empezamos hoy aquí. No sonría porque es un bonito ciclo. Vamos a morir, sí, vamos a morir. No, no quiero morir. Es un hermoso ciclo porque nosotros estamos en el proceso. Nosotros hoy somos etíopes. Diga, yo hoy soy etíope. Yo hoy soy etíope. No conozco. No conozco. Pero anhelo. Pero anhelo. Quiero conocer. Quiero conocer. Quiero aprender. Quiero aprender. Amén. Amén. Y voy a ser Felipe. Y voy a ser Felipe. Porque voy a evangelizar. Porque voy a evangelizar. Y a las personas que evangelicen. Y a las personas que evangelicen. Su corazón quedará lleno de paz. Su corazón quedará lleno de paz. Miren qué bonito. Estoy aquí como etíope, pero voy a llegar acá como Felipe. Y eso, ¿cómo voy a ser? A través de la vida en el Espíritu. A través de esta preciosa vida en el Espíritu. Mis queridos hermanos, ahora vamos a la aplicación. Sí, bonito, ¿no es cierto? Qué bonito, ¿no? Una vida en el Espíritu. Con prodigios, con milagros. Y todo muy bonito. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser? Ya empezaron. Ya empezaron con el seminario. Así es que, no desista. Dígale a la persona que usted está a su lado. No desista. Diga, resista. Resista. Eso. Uno de los pasos importantes es la perseverancia. ¿Ya? Hay un verso. Este no me lo sé de memoria y no pude ver porque está aquí en el celular. El que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿Ya? La perseverancia es un hábito cristiano que nosotros debemos tener. Me vuelvo perseverante para orar. No voy a tener mi tiempo para mi oración personal. Voy a ser perseverante para acudir a la Eucaristía asiduamente. No solamente el domingo, sino también otro día. Si puede ver si está tan cerquita. ¿Hacen adoración al Santísimo aquí los jueves? Sí. ¡Ah, qué maravilla! Ahí hay pocas iglesias que hacen la adoración a los jueves. No todas las hacen. Entonces, si ustedes tienen la adoración, ¡qué bendición! Entonces, voy a hacer el hábito de asistir a la adoración al Santísimo en los jueves. Y voy en un proceso, pero lo voy a hacer por amor. Porque quiero estar con mi Señor. Porque voy entendiendo que sin Dios no puedo hacer nada. ¿Y por qué? Voy a hacer un círculo aquí. Imagínense este círculo en mi mano izquierda. Un hombre que es sabio pone a Dios en el centro. Pero usted está aprendiendo. ¿Cuál es el hombre necio? Va a decir en el... Hay un salmo, me parece que es el 127, y también en el Evangelio, según San Marcos, también nos va a hablar de lo mismo. Del hombre sabio y del hombre necio. El hombre necio es aquel que pone la cruz de Dios fuera de su círculo. ¿Ya? Aquí está en su círculo, está el trabajo, está la familia, está las deudas, está las metas, está todo, 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 todo. Pero Dios está fuera. Ese hombre, dice la palabra de Dios, que es un hombre necio. Tonto, dice la palabra. Porque a este hombre, como al de acá, le van a venir pruebas, enfermedades, dificultades, todo va a pasar con este hombre. Pero como este hombre sacó de su vida a Dios, va a ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué casa puede sobre existir si puso sus cimientos en arena? Ninguna, no es cierto, porque cae, pues. ¿No ve que la arena, con el mar, viene y va, sube y baja, no podemos edificar nada en arena. Entonces, si vienen tempestades, lluvias fuertes, tormentas, esa casa se derrumba. Dice la palabra de Dios que hay un hombre sabio. Y este hombre sabio pone en un circulito en el centro la cruz, es decir, a Dios. Primero a Dios y después la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, el carro, la casa. Este es un hombre sabio. Pero los problemas, las dificultades, les viene a los dos. O sea, no porque está con Dios no le pasa nada, también viene. Pero ¿cuál es la diferencia? Como él puso su vida, su casa, su familia sobre roca, esta roca es Cristo, entonces, sí se mueve, sí tiembla, pero no se cae, a diferencia del que puso su casa sobre arela. La palabra es fuerte, la palabra es decir hombre tonto, dice, que no edificó su casa sobre roca, que es Cristo. Entonces nosotros en este proceso vamos entendiendo que tal vez fuimos hombres tontos o mujeres tontas, que todo era más importante menos Dios, todo era más importante menos la Eucaristía, todo era más importante menos levantarme a orar. Pero ahora voy entendiendo que puedo cambiar de ser esa mujer tonta, ignorante, de esa mujer bruto, a un hombre, una mujer sabios, que primero pone todo en manos de Dios. Y hay una gran diferencia, porque todo va a venir. O sea, no porque vino al seminario de vida en el Espíritu y tuvo la fusión del Espíritu Santo, ya no va a pagar agua, luz y teléfono. Le cuento que el lunes le ha de llegar la factura de la luz, igualito. Más santificada, pero llega en la cuenta del Internet. Así es la vida. Pero, cuenta una historia de una señora que iba a misa, y que iba a las convivencias, y que iba a todo, todo, iba a todas las cosas de Dios. Pero en la casa a veces sabía estar brava. O sea, y los hijos le decían, ¡Ay, pero para qué vas a la iglesia! ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A qué vienes si estás solo brava? Y la señora le queda viendo y le dice, ¡Da gracias a Dios que voy a la iglesia! ¿Cómo fuera si no fuera a la iglesia? Imagínate, no. Así que cuando estén les critiquen por algo, porque vienen a la iglesia, obviamente vamos a tratar de siempre ser lo mejor, ¿no? Imagínate cómo fuera, si no fuera a la iglesia, estarías jodido. Hermanos, estamos en un proceso. La perseverancia tiene que ser uno de los hábitos. Perseverar. En este grupo de oración. Porque en este grupo de oración, Dios va a derramar su gracia. Vamos a formarnos. Vamos a aprender. Si no sé orar, voy a aprender a orar. Si no sé leer la palabra de Dios, voy a aprender a leer la palabra de Dios. Si no sé predicar, voy a aprender a predicar. Si no sé orar para alabar, voy a aprender a alabar. Todo esto voy a aprender aquí, en el grupo de oración. Pero a ver, ojo. No sirven una vez cada año, pues. ¿Qué puede pasar una vez cada año? Me dieron mi licencia de manejar. Y ya se manejaron. Y me compré mi carrito. Y cojo el carro una vez al mes. Dice que la práctica hace al maestro, ¿no es cierto? Así como la práctica hace al maestro, así mi perseverancia en mi grupo de oración me va a ayudarme a convertir en un feliz. Mi perseverancia, mi estar aquí, mi venir aquí. Ojo, no vengo por el hermano que me sonríe o por el que me ve como a la cara. No vengo por ninguno de los dos. Vengo por Jesús, mi Señor. Por eso vengo acá. Pero también vengo a compartir con mis hermanos. Y entonces empieza ese proceso de cambio, mi hermano, porque usted sí se va a transformar. Usted créalo, porque usted sí se va a transformar. Usted se va convirtiendo en una persona espiritual. No sale del mundo. No sale del mundo. Por eso no se va a meter en una capsulita y solo rezo, 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 rezo. No. Usted va a transformarse en un hombre nuevo en donde usted está. Porque al conocer a la persona de Jesucristo empiezo a amarle. Y como empiezo a amar a la persona de Jesucristo, también empiezo a servirle. Pero como una transformación. Y nadie me va a decir que no, ¿verdad? Porque hasta mentiras blancas hay. No sé cuáles serán. Nunca he visto el color de las mentiras yo, pero dicen que hay mentiras blancas. Entonces, hermano, si yo salía a mentir, si era un hábito que se arraigó en mi corazón, en mi ser, y yo mentía. Ya cuando usted está en el grupo de oración, ya no es tan fácil. Ya no puede. Ya el espíritu no le deja. Entonces usted se empieza a transformar en un hombre nuevo. Si usted tenía, y es que me acordé hoy, qué cosa más impresionante. Cuando yo trabajaba y tenía 18 añitos, porque tuve que ir a trabajar muy jovencita, creo que a los 19 añitos. Y yo digo, de pronto alguien roba. Y no digo que sea ladrón. Pero a veces hay un nombre para los que se cogen las cositas. ¿Cómo se llama? Cletómanos. Eso. Que se van a la casa de alguien y les gusta el riz, solo se llevan nomás. Ni tienen prestado, solo cogen y se llevan. Eso se llama robar. Pero de pronto uno no quiere robar. A veces es una de las condiciones de la vida. Yo cuando tenía unos 19 añitos, yo trabajaba como secretaria recepcionista y tenía una compañía. Y ella me decía, nos explotan bastante. Y bueno, yo era de las... Los de aquí, pues, no. Aquí iba a misa, así con mi mamá, nada más que me llevaba de la oreja, así. Y cuando me dice, ¿quieres ganar platita? Digo, pero si nos pagan al final del mes. No, dice, ¿quieres para un pantaloncito, para una blusita? Yo digo, ¿y qué haces? Le digo. Dice, verás, te voy a enseñar. Le dice, ¿qué costa? Ahora me da cuenta. Dice, verás, cuando cojas los recibos, porque pagaban pensiones, pues, y abonaban pensiones, porque era un curso de compuinformática, que a mí yo les estoy hablando hace 25 años. Me dice, coges el recibo y ya cuando ya guardas, ya haces caja y todo, vas y arrancas el recibito. Y yo quedo así. Y no, no se da cuenta la dueña, no se da cuenta. Es que nos pagan mal, dice. Y hermanos, ya aprendí a robar. ¡Qué belleza! O sea, impresionante. Y yo me cogía, claro, era, ya creo que pasó, no me acuerdo, 3 mil sucres creo que era. Era poquito, no era mucho. Entonces, ya me iba a comprar una hamburguesa ya. Después, chuta ya, la hamburguesa ya, después ya no eran 3 mil, eran 25 mil, ¿no? Porque pagaban pensiones, ¿no? Compraban materiales, pagaban pensiones, hacían abonos. Entonces, ya sacábamos ya 25 mil. ¿Qué me alcanza? Un pantaloncito me alcanza con 25. Y se volvió un hábito. ¡Qué terrible! Yo no, o sea, es como que uno entra en un submundo. Y hasta que un día nos cayó. O sea, porque todo lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, un día, ha llegado un señor con el recibo. Y no estaba registrado el pago, pues. O sea, hemos cogido el recibo y no hemos anotado que ya pagaron. Y entonces la señora va y dice, señor, usted no ha pagado. El señor saca el recibo. Sí, aquí está. Entonces, a ver, Doris, Geraceli, vengan por acá. ¿Dónde está el recibo del señor? ¿Qué ves? ¿Qué también haríamos? Yo, después, cuando entré en los grupos de oración, dije, Dios mío, perdóname. O sea, yo me volví ladrona. O sea, eso fue. Empecé a robar. Y decía, Dios mío, perdóname. O sea, pero también, también hubo alguien. Vea, yo no sabía robar. Le digo sinceramente. Tener las agallas de coger la plata y hacer trampa. Y creo que, no sé, no duró mucho. Creo que unos meses nomás. Dios fue bueno. Porque nos rescató. Porque, ay, sí, la sangre se nos fue al piso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé. No sé ni a ella ni me acuerdo. Pero me acuerdo que me enseñaron a robar. Pero ahora, en esta vida, en el espíritu, uno no puede. Uno ya no puede robar. Y no solo me refiero a la plata o a cosas materiales. Ya es diferente mi concepción de respeto, de temor a Dios. Porque lo que uno hace calladito, después todo el mundo se entera. Entonces, esta vida en el espíritu me transforma. Como dice San Pablo, una transformación de 360 grados. Ahí va los pecados de la lengua, ¿no? ¿Sabe? Cuando nosotros nos reunimos entre mis hermanas, bueno, vamos al caldo de lengua, ¿sabe decirlo? ¿Cuál es el caldo de lengua? Empieza a hablar, a hablar y no para, ¿no? Y ya empieza por ahí la crítica y que la cuñada, que el hermano, que el primo, que la sobrina, que esto, que el otro. Entonces, empiezo y la lengua no tiene freno. Y luego empiezo a recordar que me han ofendido, que me calumniaron. Empiezo y la lengua no tiene freno. Y yo también empiezo a criticar. Y yo también empiezo a hablar mal. Entonces, yo también empiezo a pecar. Y la lengua no tiene freno, acuérdense. Dice que la lengua puede causar un incendio más voraz que un fósforo. Lo que yo hago. Entonces, cuando ya estoy en este proceso de cambio, pues ya mejor cierro la lengua, la boca. Como esas fundas que ahora vienen para cerrar, ¿no? Así, la boquita. Si voy a criticar, tengo que abrir mi boca, mi lengua, solamente para orar, para bendecir, para bien decir. Yo sé, hermanos, que ninguno de nosotros somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Siempre a alguien le vamos a caer mal. Siempre a alguien nos va a tener envidia. Siempre. Y siempre vamos a escuchar que hablan mal de nosotros. Ahí sí duele. ¿Qué le hice yo? Pues para que hable mal de mí. Pero, ayer hablaba yo con mi hijita. Y mientras regresamos, no me acuerdo de dónde, del grupo de oración. Me dice, mami, ¿te acuerdas, mamá? ¿Te acuerdas de mi compañera? La doménica. Le digo, sí, mi hijita. Ay, ojalá se fueran del colegio. ¿Por qué? Verás, porque ella, mala, nos quitaba a los amigos, causaba división y todo. Ojalá se fuera, me dice. Y lo verás, mi hijita, tú tienes que bendecirle a ella. Tienes que orar por ella. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué situaciones está viviendo en ella, en su hogar. ¿Para qué actúe así? Porque sí, la bandida sí actuaba media feo en el colegio. hasta con psiquiatra está la pobrecita ahora, ¿no? O sea, le medican. ¿Qué problemas tendrá tan fuertes? Entonces, yo le digo, mi hijita, yo entiendo que no te cae bien y que te hizo daño porque le hizo daño, pero, ¿qué más? ¿Qué es mejor? Orar por ella, bendecirle, para que Dios le levante, le perdone, le restaure y que ella les deje en paz o hablar mal de ella y seguirle tirando basura que se va a seguir hundiendo. ¿Qué es mejor? Orar. Bendecir, porque bendecir es bien decir de la otra persona. Entonces, nosotros ya no podemos y si alguien viene a hablarnos mal de la otra persona, dígale, mejor cuéntenme un cacho, hágame reír, no hablemos mal de la otra persona, que Dios le bendiga a la otra persona. Si está equivocada la otra persona, tendrá que dar cuenta a Dios, la otra persona. Pero yo no me voy a condenar por hablar mal de la otra persona. Entonces, empiezo a vivir una transformación. Ya no puedo, ya no puedo. Hermanos, aquí ningún santito, ¿no es cierto? Si yo caí en la tentación de ser infiel y porque ahora ya es igual tanto para hombres como para mujeres, ¿no? A los hombres, ¿no? Sobre todo, aunque creo que las mujeres están bien por ahí. Dice que al hombre le encanta ver la figura de las mujeres, ¿no? O sea, aman tanto a las mujeres que no pueden tener una, tienen dos, tienen tres. Entonces, a esos hombrecitos, dice Fernando Casanova, un predicador católico de la iglesia, que el hombre que le gusta ver la figura de las mujeres, está bien, dice, puede mirar, pero solamente hasta donde da el rabito del ojo, ¿no? Ya ve la, 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 la despampanante que está viniendo por el frente, entonces solo ve hasta lo que mira el ojo, no se da la vuelta a la cabeza como chukis, ¿no? Porque ahí ya caen el pecado, o sea, sí, no, el hombre de Dios, ya, solo hasta el rabito del ojo, ahí está, nada más, miren, ya nos da la vuelta completa, vamos cambiando, hermanos, igual las mujercitas, ¿no? De pronto ven a Brad Pitt aunque ya está viejita y feita, lo mismo con la depresión, mis hermanos, ya una persona que vivía en depresión, en tristeza, en soledad, empieza a vivir esta vida en el espíritu, empieza a cambiar su perspectiva, empieza a ver que ha habido bendiciones en su vida, que no todo ha sido malo y que ahora si está luchando, pues ya no lucha solo, ya no lucha sola, tiene la bendición, la gracia de tener al Espíritu Santo que le levanta, que le anima, que le consuela, que le transforma y su depresión se vuelve alegría, su depresión se transforma en gozo, en paz. ¿Cuántas personas viven en depresión y viven con medicamentos y el proceso siguiente es del psiquiatra a vivir drogados, hermanos, por no conocer a Dios? Pero si yo me convierto en Felipe, yo voy a ser esa persona que va a llevar la luz de Dios a esa persona, esa persona va a quedar como el etíope, en paz, en gozo, en alegría y va a salir de la depresión. Mire que importante este camino espiritual, esta transformación que yo voy a vivir. Nos convertimos en personas que empezamos a confiar en Dios. Si antes yo era autosuficiente, hay un ingeniero, ¿no? No, felicitaciones a los ingenieros, los doctores, los abogados, todos los profesionales y los que no lo son, que no pudieron, también sus luchas que sean bendecidas por Dios. Pero, hay una persona que es autosuficiente y dice, yo estudié, yo, con mi inteligencia, me compré la casa, yo, yo tengo mi carrito porque yo trabajé, porque yo me esforcé. Y esa persona no confía en Dios, confía en sus fuerzas, en sus energías y llega un momento en que puede perder todo. Porque así pasa. Pero si yo vivo una vida en el espíritu, yo no soy autosuficiente, yo soy agradecido. Porque yo digo, gracias, Señor, porque mis papacitos me pudieron estudiar y soy un profesional. Gracias, Señor, porque tú me diste trabajito y tengo una casita. Gracias, Señor, porque tengo un carrito o qué sé yo, tengo o no tengo. Pero doy gracias a Dios, soy agradecido, no soy autosuficiente, no soy egoísta, soy agradecido. Y ser agradecido me vuelve una persona generosa, una persona que da, que no se embanecen sus logros, ¿no? Porque, por ejemplo, en los grupos de oración, hermanos, no se utiliza doctorcito, pase, por favor. Venga, ingeniero, por favor. O cuando va a llegar donde don Pedrito le va a decir que pase el ingeniero Luis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, acá está el ingeniero Luis. No, hermanos, ahí no va a importar qué estudió usted o cuánta plata ganó, va a importar que fue Felipe, a cuántas almas llegó y dejó con el corazón lleno de gozo. Eso va a importar. ¿Cómo me transformé? ¿Cómo decidí no pecar? ¿Cómo decidí no ser una mala persona? Es una persona de Dios. Porque recuerden, hermanos, yo me imagino que todos son buenos, ¿no? Ya para finalizar. ¿Todos somos buenos? Sí. ¿No? Dice por allá. Medio, medio, tibio, tibio. Yo asumo que sí son buenos porque si no estuviéramos en la cárcel de la Atacunga. Claro, pues, allí están los manos. Hermanos, no es suficiente ser buenos. Dice San Juan Pablo II que estamos llamados a ser santos. Esa es nuestra meta espiritual. Yo tengo metas económicas. Comprar un mejor carrito porque ya nos compramos un carrito chiquito cuando mis hijos eran chiquititos. Ya crecieron. Ya no caben. Entonces, si queremos llevar a mi suegra, no entra. Si quiero llevar a mi mamá, no entra. Entonces digo, Dios mío, ayúdame a trabajar, ayúdame a trabajar para poder comprar un poquito más grande el carrito. Metas, ¿no? Entonces, mi meta espiritual tiene que ser no solo ser bueno. No solo no robo, no miento, no doy la vuelta para ver a las mujeres, no. Mi meta espiritual tiene que ser llegar a la santidad. ¿Sí? y por eso estamos aquí, porque empezamos un estilo de vida. Diga, empiezo un estilo de vida. Empiezo un estilo de vida. La vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Amén. Amén. Un fuerte aplauso para usted y para el Señor. Gloria a Dios. Gracias.